¿Qué es la poesía de Octavio Paz? Yo creo que hasta cierto punto la utilización de referencias a la cultura de uno es algo inevitable. Es decir, yo crecí con la poesía de Octavio Paz. Entonces, para mí de alguna forma es algo natural que en un momento de referencia o de reverencia pues yo tenga una cita de él, porque es con lo que yo crecí. De hecho, Octavio Paz fue primo hermano de mi papá. Él era Octavio Paz Lozano y era un personaje fundamental en nuestra familia porque éramos todos o eran todos gente de dueños de discotecas y de antros nocturnos, etc. Salvo Octavio, que era el intelectual. Entonces yo, por ser nerd, por ser lector, siempre presté muchísima atención a su poesía. Entonces esos temas yo los considero no una cosa opcional, sino como parte del vocabulario mismo con el que crecí. Pero del mismo modo, por ejemplo, la idea de ser mexicano o por ejemplo de tener ciertas referencias a la cultura, a la historia, a la política, a la estética en México. Yo creo que como vivo en el extranjero y he vivido casi siempre, desde los 13 años, yo salí de México a los 13 años, tengo una visión idealizada y romantizada de mi país. Yo hago ciertas proyecciones o ciertos usos de esas culturas, de mi cultura, en cierto modo sin poder alcanzarlas, sin poder acercarme realmente a ellas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con una especie de turismo cultural o incluso de una especie de colonialismo que un migrante mismo puede hacer sobre su cultura. Entonces decía Dick Higgins que la identidad es para principiantes. Entonces me gustó esta visión porque no estoy torturado sobre lo que significa ser mexicano. Si soy real o si soy fraudulento, no es algo que me interese. Yo tengo tres pasaportes, vivo en Canadá desde hace 12 años, viví en España 15 años y siento que soy participante de estas tres culturas y cómo no el resto de ellas. Siento que la identidad es un performance y dependiendo de con quién hablo, salen, emergen diferentes referencias, pero nunca como una selección. O sea, yo nunca he sentido que he trabajado forzadamente para intentar regionalizar mi obra. De hecho, yo creo que el problema o uno de los problemas que tenemos en la cultura contemporánea es pensar que el arte latinoamericano, por ejemplo, se puede abarcar o describir o clasificar. Que no hay una tal taxonomía. Que en el momento en que tú intentas encajar el arte latinoamericano en unos conceptos, eso de inmediato explota, ¿no? Porque no existe una representación exhaustiva de quiénes somos. En el año 1993 di mi primera conferencia en México. La hice sobre arte digital. Y al final de la presentación, una de las preguntas me dijo, uno de los asistentes me dijo, Rafael, tu trabajo es muy bueno, pero no me parece muy mexicano. Entonces, bueno, ante ese tipo de relación identitaria, que la llamaba Edward Said, no puedes hacer nada. Es decir, las definiciones nacionales no es algo que a mí me preocupe en demasión. Uno de los motivos por los que me apasiona el listado de hitos tecnológicos a los que me referí al principio, es precisamente porque no estás hablando de algo regional. No estás hablando de algo nacional. Ni siquiera estás hablando de identidad. Estos son procesos de conocimiento y de experimentación que suceden en México, pero también suceden en Polonia y en Japón. Yo creo que para mí, como artista que trabaja con fenómenos científicos y en particular artista que trabaja con la participación, la capacidad que tenemos todos de hacer una obra globalizada es algo fundamental en lo que hacemos. Creo que es muy importante resaltar que artistas como yo o artistas como Carlos Amorales o, no sé, Teresa Marbóyes, Gabriel Orozco, muchos de los artistas mexicanos que están trabajando en este momento con un éxito internacional, no representan al país. Es muy importante que cuando uno trabaja con los privilegios de poder viajar, de hablar idiomas, de no tener hambre, que uno esté consciente, que eso significa que tiene una visión sumamente parcial y no por esto menos válida, pero hay que admitir las complicidades que uno mismo tiene con los estamentos de poder. En ocasiones, y seguramente hablaremos más de esto, pero en ocasiones yo he hecho obras activistas, es decir, me interesa lo social. Creo que lo social debe y puede ser una parte fundamental de lo que estamos haciendo como artistas. Pero al mismo tiempo, creo que es muy importante que los artistas no tengan una visión mesiánica. Me parece prepotente, inútil, que los artistas pretendan resolver los problemas y los conflictos o pretendan representarlos. Somos unos privilegiados que por fortuna, pero también por trabajo, pero también por circunstancias que no controlamos, nos han puesto en una situación enrarecida de privilegio. Entonces, yo estoy consciente que cuando hago mi obra no represento al país.